Y las elecciones en Donbass el próximo 2 de noviembre podrían servir para pasar al diálogo y buscar también compromisos. Es la postura del Ministerio de Exteriores ruso. Al mismo tiempo indican que los argumentos en contra de los comicios buscan profundizar en los problemas de la población. Sobre los recientes comicios parlamentarios de Ucrania, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk cree que los partidos Patria de Yulia Timosenko y el bloque de Oleg Liaschko tienen que participar en el nuevo gobierno de coalición. Esta iniciativa fue apoyada también por el partido de Poroshenko. Su proyecto de coalición habla de la necesidad de reformar el sistema energético del país, así como de acabar con el conflicto armado en el sureste, donde a pesar del alto del fuego, siguen muriendo civiles a manos del ejército ucraniano. El analista político Malco Arija cree que en la región nunca ha habido una tregua y que Kiev estaría preparando una nueva ofensiva. Todos los indicios apuntan a que Kiev puede romper la supuesta tregua y lanzar una ofensiva sobre Donex. En general la situación en el Donbass es en este momento de extrema tensión y casi se podía decir que la cosa parece que está a punto de estallar. La verdad es que pese a toda la retórica usada en los despachos, la tregua nunca fue respetada por los superviéramos, el alto fuego jamás existió. Y Kiev ha pretendido usar la tregua para fortalecer posiciones, objetivo que no pudo cumplir por completo debido a la resistencia de las milicias, pero que ahora todo indica que se acerca a algo de importantes dimensiones. Gracias. Gracias.